Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ministra, por comparecer esta mañana y darnos explicación sobre su hoja de ruta. Yo me centraré más en hablar sobre la atención a la ley de dependencia. Todas las personas que viven en situación de dependencia, de sus palabras, nos alegra oír que tiene voluntad política, por lo menos, de restablecer, recuperar y rescatar la ley de atención a la dependencia. Nos alegramos por ello. Nosotros aumentamos y creemos que hay que ir un poco más allá. Está bien con restablecer, recuperar y rescatar, pero tenemos que aumentar la financiación de la ley de dependencia. Nos felicitamos por ese anuncio de la derogación, de la intención de derogar el Real Decreto 20 barra 2012, aquella política criminal que planteó el Partido Popular, dejando a más de 220.000 personas en situación de dependencia en la lista de espera, esperando a que los recursos y los servicios llegasen. Esto hizo que la lista de espera solo disminuía, pero lo que no decían es que disminuían porque más de 100 personas al día siguen falleciendo, esperando los recursos que nunca llegan. Desde nuestro grupo político hemos planteado siempre que un aumento de la ley de financiación podría crear un nuevo sector de empleabilidad, con empleos de calidad. Y hablábamos y reseñábamos la cifra que planteaban diferentes sindicatos, en los que planteaban que si invertíamos en la ley de dependencia, podríamos estar hablando de la creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Quería saber si, más o menos, usted no ha planteado si ven esa posible vía de trabajo y de empleabilidad para atender a las personas en situación de dependencia. También nos gustaría saber si tienen o a una aproximación de la cifra de ese aumento que quieren dar a la ley de dependencia. Nosotros planteábamos que mínimo 2.500 millones para atender, mínimo solo a las personas que están en la lista de espera actual. Ya ni hablamos de lo siguiente. Habla de que va a convocar al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de Dependencia. Le planteo directamente una pregunta. ¿En ese consejo van a debatir cómo va a ser la financiación? ¿Se va a seguir planteando y van a ser fieles defensores de que el Estado tiene que seguir financiando el 50% de la ley de dependencia y las comunidades autónomas el 50% restante? Porque, hasta ahora, eso no se está cumpliendo. El Estado asume un 2,9% de la financiación, las comunidades autónomas un 34% y los ayuntamientos el 63%. Queríamos saber cómo va a ser el sistema de financiación desde el Estado y de las comunidades autónomas. También nos gustaría saber, porque es una reclamación desde los diferentes colectivos de intervención social, que existe una auténtica desigualdad en el sistema de transparencia e información de la ley de dependencia. Si va a hacer alguna reforma, sobre todo, de cómo pueda ser esa transparencia en el sistema de dependencia entre las diferentes comunidades autónomas. También le preguntamos directamente qué es lo que va a pasar con todo lo que se aprueba en esta comisión. Venimos en un poco tiempo, durante dos años, somos muy poco el tiempo el que nosotras hemos estado en esta Cámara, pero veíamos que todo lo que se aprueba en todas las comisiones, las PNLs, debe haber un cajón ahí en el olvido y queríamos saber cuál es la coordinación que pueda haber entre esta comisión y el ministerio. Porque en esta misma comisión, apoyando además por su grupo parlamentario, tanto en esta comisión como en el Pleno, conseguimos que la ley de dependencia tenga, por norma, seis meses, desde que una persona solicita un recurso o un servicio hasta que se pueda poner en práctica. Ustedes van a poner en práctica eso que ya probamos aquí, seis meses como tiempo de espera, como máximo. Nos alegra muchísimo saber que van a reponer el derecho a las cuidadoras y a los cuidadores en el entorno familiar. Es una demanda que nosotras planteábamos desde que hemos entrado en la Cámara y con su grupo la hemos trabajado, tanto en la comisión como en el Pleno. Nos alegra ver que además va a ser vía presupuestos generales, porque ustedes lo han anunciado. Nosotros vamos un poco más allá. ¿Va a hacer un aumento de la cuantía? ¿Van a considerar el derecho al desempleo de las personas y, sobre todo, de las mujeres que están asumiendo los cuidados una vez más? ¿Van a ser capaces y se van a atrever a hacer una reforma del sistema de los cuidados? Si lo hacen, van a tener con total nuestro apoyo. En esta misma Cámara, en esta misma comisión, hemos trabajado a nuestra propuesta y con la colaboración, sobre todo, con su partido, de hacer modificaciones para priorizar la gestión directa de todos los servicios de la atención a la dependencia, especialmente de la ayuda a domicilio, que son trabajadoras que viven en condiciones de absoluta precariedad. Van a potenciar que se pueda hacer la gestión directa de todos los servicios de la atención a la dependencia. Me sumo a sus palabras de felicitación de todo el personal, de la atención sanitaria, pero también de todos los profesionales y a todas las profesionales de la intervención social. Trabajadores sociales, educadores sociales, trabajadores de calle, psicólogos… Creo, además, que han hecho una labor importantísima durante todo este tiempo que hemos estado en esta mal llamada crisis. Pero yo creo que es urgente que pongamos fin a todo el proceso de desmantelamiento de la red pública de servicios sociales. Y lo siento, pero es que su Gobierno no, pero su partido sí fue el que lo inició y el coletazo final ya fue con el Partido Popular. Tenemos que abandonar la beneficiencia, el asistencialismo y la caridad como sistema de los servicios sociales, que es como ahora mismo lo estamos teniendo. Nos alegra ver que van a revertir todos los recortes y el aumento de la financiación del plan concertado de prestaciones básicas. Nosotras estamos con ello. Pero para eso también es prioritario derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Debemos ser capaces de poner a la persona como sujeto de derecho y que los servicios sociales no se vean como unos meros gestores de los recursos, sino además como un aliado de la ciudadanía para que sus derechos se cumplan. El mismo halago hago al tercer sector. Pero no puedo olvidar que el tercer sector no es el responsable y el que tiene la labor de valorar, diseñar, coordinar y supervisar todos los procesos que nosotros planteamos que debe ser desde la red pública y el tercer sector como un aliado, pero no es el responsable de darlo. Sí que le preguntaría directamente cuál es la voluntad que tiene su ministerio con la tarjeta social entendida como se nos presentaba en el anterior Gobierno. Esa tarjeta social que simplemente buscaba, a nuestro juicio, la estigmatización de los pobres. Solo para terminar, y es un minuto para terminar, nosotras vemos prioritario garantizar el derecho a los servicios sociales con una reforma de la Constitución donde se incluya. Le pregunto si su Gobierno está dispuesto a hacerlo. Y, sobre todo, si tiene intención su ministerio de hacer una ley estatal de servicios sociales como marco y luego todas las comunidades autónomas ampliarla. Gracias, señora ministra. Para concluir, de su hoja de ruta nos gusta su música. Hablemos sobre la letra. Gracias.